Hola, hola, hola gente, ¿cómo andan? Hoy domingo es el día de salir a las calles del país para ver con qué joyitas nos encontramos. ¿Quién no quiere un auto con buena climatización? Bueno, acá ya se pasaron, el herrero estaba motivado. ¡Qué pedazo de nave, monstruo! No pensé nunca que podría pertenecer a nuestra provincia esa nave. Acá tenemos a otro que a todos lados tiene que viajar bien fresco. Para mí los autos no llevan, hay sobre el condicionado. Pero como yo no sé ni bota, mejor no opina. Ni auto, ni moto, menos bici. Él hoy salió a pegar una vuelta en el sillón. Otros simplemente viajan como pueden. Si rueda todavía sirve, dijo este señor. No sé si se levantó apurado o le encanta mandarse este tipo de mocasos. Los perros en la calle solo sirven para arruinarte el día. Si vas a tener perro, déjalo adentro de tu terreno. Vamos con otro golcito como protagonista. Protagonista de una peli de acción por lo visto. ¡Gracias! No hay nada más estresante que una maldita cucaracha encerrada con vos dentro de un auto. ¿Qué más nos podemos encontrar en las calles? Es un perro con un caminar muy particular. En corrientes a alguien se le soltó su mascota y anda paseando por los parques. Si alguien sabe algo, que avise. Momento tenso se vivió en esta revisión técnica. Por lo visto fue mucha información junta. Con mi mamá no sé si no terminamos adentro de la fosa. A mí me ha un vertio. Siga. Acá me concentra. Vamos. Ahí, freno de mano, saque el cambio. ¿Freno de mano pongo? Mueve el volante cortito y rápido. Freno de mano, saque el cambio. ¿Qué tengo que hacer? Escuché. Mueve el volante cortito y rápido. ¿Freno de mano? Preguntale. ¿Freno de mano me dijiste? Muy bien, pisa el freno. Pisa el freno. En Córdoba, los colchones se envían así. Critico el método, no el resultado. Qué colegas, cómo va a llevar el colchón así. Saca la baila. Hola ustedes, el plete. ¿Ah? ¿Qué deseo? Y bueno, así estamos en Córdoba. Se lo vengo poco la wey, no lo yo ni a. Por acá se pusieron ingeniosos y mezclaron un monopatín con un amotito de 50 cilindradas. ¿Cuál fue el resultado? Le mando el cabello aquí. Al mal tiempo, buena cara. Dijo y agarró su piragua y se mandó a comprar medio kilo de pan. El no necesita más que su nueve para llevar toda su mudanza. El consejo es, si vas a mudar una heladera, tenés dos opciones. O la vacías o la pegas con cinta. Haces mudanza y se te va a sacar todo del refri. Y le va a salir la despensa. ¡El que va! ¡El que va! Transportar cosas en las motos a veces es imposible, a menos que te las ingenies. Disculpe señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? No, 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 no. Aguante, corda, loco. Miedo este vago. No maneja, no uso las manos, llevo en espejo. Nada, somos los mejores en el mundo, hermano. Cardón, primera marca tradicional argentina. Es tu imperio para la mujer y el hombre. ¡Culto! ¡Mamá! Y si estamos hablando de chupe, olvídate. Siempre va a haber un copiloto para transportar con vos. Esto es Córdoba, capital, gente. Si vas a hacer terrible pozo en el suelo, no seas HDP y poné una señalización. Por el bien de la sociedad. Un grupo de amigos, una moto y una reverenda subida. Nada bueno puede salir de esto. Tres, tres, dos, ¿estamos? Tres, dos, uno. Se va a faltar el lenguaje. ¡Suéltale! ¡Vamos! ¡Vamos! Él, después de tanto esfuerzo, pudo comprarse su primer moto. Acá tenemos imágenes exclusivas de cuando la retiraba. Este es el típico video que te sorprende, pero por otra cosa. ¡Aprete, aprete! ¡Abrazala, abrazala! ¡Abrazala! ¡Aprete! ¡Ahora! ¡Aprete! ¡Ja, ja, ja! Ahí se cae el tagua, ahí se cae el tagua, ahí se cae el tagua. Moto nueva, pero al estilo de Homero, tiene que aprender a manejar. Vas soltando el embriague y vas acelerando de a poco. Así. Eso, dale. Levantá la pata. ¡La otra pata! ¡La pata de la moto, pe... Vas tranquilo por alguna calle de Argentina y te encontrás con esto. Tan argentino como peligroso, la verdad. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. El se cansó que los perros del barrio le muerdan los tobillos. Tomó una drástica decisión. Otro gran problema de las motos son los días de lluvia. Se hacen imposible manejarla. Y más si hay terrible tormentón. Una nueva noche fría en el barrio. Los tranzas se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Protégeme, señor, con tu espíritu. El barro también puede convertirse en el enemigo de las motos. Tierra colorada de mi misión es querida. El camino se puso realmente complicado. Viste cuando querés ayudar en serio, pero solo servís para hacer reír a los demás. Bueno, así. Nunca una calle fue tan pero tan literai. De la calle del gato pasamos a la calle del perro. De este perro que es el dueño de la esquina. Demasiado confiado venía el compa. Como para no llevarse una sorpresa. El amor está en todos lados. En el aire y hasta en los vidrios de los autos. No sé lo que pasa acá en Córdoba, en Huerta Grande, pero se están declarando mucho allá. Pásenme, por favor, la publicación de Esas luces en Mercado Libre. A ver qué onda, Mati, los crille que le pusiste al maleducado. Allá adelante, verá. A ver. Pero alumbra bastante. Sí, son buenos. Los compré por Mercado Libre. De una. No quiere pasar el carro. Al auto, mira, mira, mira. Bueno, momento de seguir riéndonos. Pero ahora con los audios seleccionados de la semana. A vos te hace agarrar la pala. A vos te hace agarrar la pala de tu hermana. A vos te hace agarrar la pala. A vos te hace agarrar la pala. Estoy acá con mamá, que no lo podemos creer, porque con Belén e Ignacio tenemos el grupo que se llama FBI, que yo puse la foto del logo del FBI, porque somos franco, Belén e Ignacio. Y mamá le estaba, pensaba que el mismo grupo lo teníamos en Instagram. Y resulta que le está mandando memes al FBI, o sea, al FBI posta desde el 22 de febrero. Miren esto. Nada, porque le digo a franco, deben decir quién es esta pelota. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les mando un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el próximo video.